Hacia el comando de policía Cesar llegó el sacerdote Rodolfo Reyes, el cual fue agredido en su parroquia, ubicada en el barrio Un Nuevo Amanecer de Valledupar, mientras se defendía de los delincuentes y dio a conocer el caso. Yo había terminado la Eucaristía, me atendí a unas personas, cuando iba saliendo le di la bendición a unos jóvenes que estaban estudiando un tema y cuando iba llegando a la puerta ya vi que al primer fiel que iba delante mío ya lo tenían encayonado. Yo me atravesé porque los jóvenes estaban detrás en la iglesia estudiando y el tipo me dice, ¿Usted quién es? Le dije, soy el padre. Me dijo, ah, usted es el padre, deme el celular y eche para adentro. Y yo le dije, no señor, usted aquí no va a entrar, usted también no va a volver la iglesia lugar de atracos. Y el tipo que estaba en la moto le decía, mátalo, mátalo. Y el tipo me rastrilló el arma. Cuando yo sentí que él disparó el arma y accionó el arma y no le disparó, yo me le lancé, me accionó el arma otras dos veces y el arma no le disparó. Allí fue donde lo tuve cerca, me golpeó el labio con el arma y yo le pegué una trompada y el tipo cayó y perdió el arma. Cuando se fueron a ir, se cayeron. Y allí volví a tener un forcejeo con ellos. Mientras yo forcejeaba con el que llevaba el arma, el otro tipo me golpeó con una piedra por la espalda. A su vez, Reyes contó que hace muchos años había estado en las fuerzas militares donde aprendió a defenderse. Pero hace mucho tiempo, yo presté servicio en el año 91, fui quinto contingente del año 91 y fui soldado profesional un año. De allí salí y trabajé con empresas de seguridad como escolta. Pero luego en el año 2000 entré a una comunidad religiosa, viví como ermitaño y de ahí yo nunca más volví a saber de entrenamientos, de nada. Solamente me dediqué a la vida religiosa. El párroco explicó además que en un nuevo amanecer está en total abandono y en un lugar en donde jóvenes consumen drogas. Es una zona que se ha convertido en un, desafortunadamente, en un abandono social. Allí no hay presencia de las empresas de servicios públicos, no hay alumbrado público, está sin pavimentación. La planeación no ha hecho nada para solucionar ese problema. La constructora dejó así, sin pavimentación, ahí está. Es el botadero de basura, de perros muertos, de residuos de poda. Y la presencia de los marihuaneros, los consumidores de drogas, porque no podemos decir marihuana, hay de todo. Finalmente, el sacerdote Rodolfo Reyes envió un mensaje a los jóvenes que están inmersos en la delincuencia. Que sean constructores de sociedad, que tomen la responsabilidad, que Valledupar es de ellos, Colombia es nuestra. Y tenemos que cada uno hacerse apersonarse, que puede ser factor de cambio para la sociedad, que puede con su trabajo, con su estudio, sacar adelante la sociedad. Por su parte, autoridades dieron con la captura de César García, quien es señalado de participar en este robo, ya que los residentes del sector le incineraron la motocicleta en la que se movilizaba. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupar, y que increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.